¿Qué es el detenido de la Guardia Civil de Segovia? De 42 años y es vecino de la localidad madrileña de Pinto. Ya le constaban diversos antecedentes penales por robo con fuerza en las cosas. Fue detenido infraganti en la madrugada del 10 de noviembre tras cometer presuntamente un robo con fuerza en un repetidor de telefonía móvil del Espinal, concretamente en el paraje El Estepar. El individuo trabajaba solo, ella tenía amplio historial delictivo en estas lides, lo que pasa que en el pasado sí que se le trabajó acompañado y bueno pues ahora mismo estaba solo. ¿Qué le daba la soledad? Pues le daba muchísima más discreción, le daba muchísima más discreción y sobre todo iniciativa, lo hacía cuando, cómo y dónde quería. El principal afectado sigue siendo los clientes, siguen siendo especialmente los ciudadanos, porque al final en nuestro caso se daba mucho en entorno rural. En entorno rural estamos hablando que cuando se le priva al ciudadano de la telefonía móvil y de los datos, internet, a día de hoy a nadie se nos escapa que evidentemente es un servicio básico para todos los ciudadanos. Y cualquier urgencia médica o cualquier necesidad que podía tener cualquier ciudadano de esa población se veía gravemente afectado porque no podía comunicarse con el resto.